En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Caso Zapata, la notaria Ivete González aseguró que Evo Morales y Gabriela Zapata registraron a su hijo el año 2007. Comprada de taladro, la oposición denuncia la falta de información sobre la adjudicación que YPFB presentó a la Fiscalía. Inseguridad en Chasquipampa, vecinos se quejan de la delincuencia mientras esperan que la policía active los operativos. Explotación aurífera, sorprenden a dos personas en Chúa cuando extraían oro cerca al lago Titicaca. Paro de brazos caídos, los médicos en La Paz rechazan la creación de la Autoridad de Salud, dispuesta por el gobierno. Panorama Internacional, el Tribunal de Justicia de Venezuela quitó competencias a la Asamblea Legislativa por su puesto de zacato. Torneo liguero, el sábado Bolívar recibe a Nacional Potosí en el Siles. Y el domingo, el Tigre visita a Universitario en Sucre. Cuando falten 15 minutos, para las 20 horas, llegará Telepaís Central. Acompáñenos, buenas noches.